Somos un país rodeado de agua, con ríos extensos y caudalosos, con tierras fértiles y prósperas para el desarrollo del agro, sin el agua no hay campo. Protégela y ser responsable con su consumo, el agua es un patrimonio de todos. Agricultura al día, el magazine del campo colombiano, de lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 6.30 am, en el canal 1.